Quédate a la casa y mi trabajo, todo, así mi coerenos, mi trabajo, no salir, casa, no no, 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 no sale y todo, mi corazón quiere mucho, toda mi familia y parte, arre, y así mi hermano Carlos, mi hermano Enrique, estos tres, soy el grande y aquí tengo ya que otros tres, amo sangre, Roy, Quique y yo, mi hermana Lolita Carrillo, y ahí, puto.com ebx, todo casa, quédate, casa, la mino, queens, música, y la baraja, la mino, queens, música, música, lucha libre, toros, fútbol, qué quiero, fuente de fiesta, es lucha libre, la playa, y todo, casa, quédate a casa. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.